Estamos en vivo para ustedes Salud auténtico Los Ángeles, California El sentinero de los sonidos aquí en Califas ¡Ajajajajaja! ¡Woo! Así es amigos, y bueno vamos a continuar adelante señores con la música de esta noche Hoy queremos tener saludos y profesión para la gente que... Nos hace el favor de acompañarnos ya A la gente que nos hace el favor de ir Bajando sus mensajitos para saludar a su gente ¡Gracias! ¡Vamos a iniciar señores! ¡Vamos a avanzar señores! Sí señor, rápidamente con la música para la banda que ya nos acompaña Sí señor, hoy la presencia de sonido ¡Auténtico! Sí señor, para la gente que ya nos hace el favor de acompañarnos Iniciamos, buenas noches ¡Vamos a iniciar señores! ¡Vamos a iniciar señores con buena música para ustedes! ¡Y San Velasco! La música de proyectos, sí señor, para ustedes ¡Vamos a iniciar señores! ¡Ven que el sabor dice! ¡La cumbia de los neguitos! ¡Así arrancamos, sí señor, buenas noches! ¡Voy con sabor de cumbia! ¡Lo nuevo por ustedes! ¡Proyecto cero! Sí señor, buenas noches La Cumbia de los Negritos, así se llama Ahora sonando aquí en Los Ángeles, California Con sonido La Cumbia de los Negritos, así se llama 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 Hasta ahí Estamos en vivo para ustedes Los Negritos, así se llama Vamos a continuar Hoy la Cumbia de los Negritos, así se llama Vamos a acompañarnos La Cumbia de los Negritos, así es La Cumbia de los Negritos, así se llama 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 La Cumbia de los Negritos, así se llama